Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal Seguimos con Final Fantasy X y en el capítulo de hoy, capítulo 85, si no me equivoco Vamos a intentar sacar por fin el maldito emblema de Mercurio para Waka Que de hecho es el último que nos queda por sacar de todos Tenemos ya prácticamente todo, nos falta solamente este dichoso emblema Que es el más difícil de conseguir, como ya lo viste en el último capítulo Tuvimos que conseguir los 4 turbos de Waka para que ahora este emblema aparezca en el Blitz Por supuesto, el Liga, vale, así que vamos a intentar conseguirlo chicos Para ya tener completada la lista de emblemas y símbolos en el inventario Así que después de esto, bueno ahora cortaré, vale, porque evidentemente la Liga está sin empezar Y bueno, grabar 10 partidos en este capítulo como que va a ser un caos, va a ser una duración muy extensa Así que voy a cortar hasta conseguir el emblema y luego después intentaremos conseguir esferas de vitalidad y de PM Aparte de, bueno, evidentemente mejorar el arma de Waka, vale Así que voy a empezar el partido número 1, la ronda 1 contra los Alvez, joder Voy aquí porque nos empieza, como veis he fichado hermano chicos, está ahí ya, está fichado, vale Así que, pues voy a hacer un corte chicos, un poco largo, no sé cuánto durará Pero, en fin, espero que se me haga corto porque esto realmente, bueno, es un poco aburrido Tantos partidos de Liga, vamos, de Blitz en general para conseguir lo que es tanto las ruletas como el emblema pues como que acaba cansando Lo que acontecia Tritulante Calir Calir Vamos, que marco un gol antes de acabar el partido Venga, vamos Tidus, tú puedes A ver Nos siguen dos De nuestro propio equipo encima, joder Pues venga, shoot the jets A tomar por saco, venga Uno por aquí Y otro por allá Vamos, venga Vamos, Tidus, marca uno aunque sea, tío Vale Muy bien Pues venga, chicos, ya está acabado Por fin, madre mía, tras... Bueno, no sé si me he tirado cerca de seis horas seguidas Vamos, seguidas Lo que es un total, ¿no? De seis horas En el Blitz para sacar los cuatro Los cuatro turbos de Waka Y, bueno, pues ahora el emblema, ¿no? Así que, por fin, joder Esto realmente cuesta muchísimo Desespera mucho, la verdad, pero Con paciencia y práctica, como siempre, en todo, pues Se saca, así que, por fin, ya Conseguimos el emblema Vamos a ver, ha expirado el contrato de Miju Con los Wadogloria Es que sí, no me interesa leer esto, tío Venga, que sí Quiero mi emblema Ya el Blitz Como que le van a dar por saco, chicos Una vez consigáis el emblema Pues es cosa ya de vosotros si queréis Seguir en esto, pero vamos Yo casi siempre que juego a esto, pues Siempre invierto el tiempo Solamente para conseguir los turbos Y el emblema de Waka, así que Aquí está, ¿verdad? Bien Estupendo Pues nada Ah, vale El equipo ha subido a nivel 8 Y ha aprendido la alineación contraataque Nada, bueno De poco sirve ya Vale Pues nada Por fin ya tenemos todos los símbolos y emblemas Así que ahora vamos a mejorarlo Chicos, el arma de Waka Que lleva siendo hora Así que nada Pues el Blitz ya Para mí, sin duda Pues le voy a dejar atrás, ¿vale? Ya Ha hecho historia para mí Aunque bueno Se podrían seguir jugando Básicamente para conseguir más habilidades Porque de hecho hay otro Otro pequeño reto, digamos Dentro del Blitz Que, bueno Sería conseguir la habilidad Subdigit S Para Tidus Que bueno Para aprenderla pues Simplemente hay que conseguir Las habilidades clave de Tidus Que no sé cuáles son ahora Pero Si se consiguen pues Esa habilidad Aparece A ver Vamos a ir a Macalania, venga Y bueno Como ya sabéis Chicos Os haré un resumen De lo que tienes que hacer Que bueno Lo resumís No me equivoco En el último capítulo Pero bueno Para conseguir el emblema de Mercurio Tienes que antes sacar Los cuatro Los cuatro turbos de Waka Vale El segundo Bueno La ruleta de chutes Pues se consigue en copa En copa llevo Si la ganáis Si la ganáis la conseguís La tercera ruleta La ruleta de Si de estados Pues se consigue En liga Tenéis que hacer 250 combates Para que esa ruleta Aparezca Vale Y la última ruleta De todas La ruleta Auroch Pues se consigue En copa Tras hacer 450 combates 200 más Este Que consigáis La ruleta de estados Pues Esa Esa ruleta Pues aparecerá en copa Vale Y cuando consigáis Todos los turbos Pues el emblema Aparecerá en liga Así que Vamos a mejorar La última arma Que nos queda Venga Y por cierto Si no me equivoco Este arma Influye En el Leonifrid En que pueda superar Los 10.000 de daño La barrera De los 10.000 Cuando se mejora Con el símbolo Si no me equivoco Que no lo hemos utilizado ¿Verdad? No Vale Pues a partir de entonces Ifrid ya puede pasar De los 10.000 Chicos Hasta 100.000 Siempre y cuando La fuerza lo permita Por supuesto La fuerza de Ifrid ¿Vale? Así que Vale A ver Pues sí Quiero presentar Otra vela de Waka Venga Ya la última vez Que estamos aquí Menos mal Joder Vale Vale Muy bien Pues ala Ya tenemos todo Chicos Todas las armas Completas Con los símbolos Y emblemas Correspondientes A ver ¿Quieres presentar ¿Quieres presentar otra arma? Pues no Tío ¿Qué arma voy a presentar? Si están todas Mejoradas ¿Verdad? A ver Sí Nada No sé para qué coño Ponen esto otra vez Ya están todas Al tope Nada Bueno Pues vamos a ver Qué habilidades tiene Este arma de Waka Vale Está equipada Perfecto Bueno ahí ves Expansión de daño Turbo triple PH por 2 Y Evade y ataca Si no me equivoco Es igual que la de Kimari ¿Verdad? Sí Exactamente la misma Con las mismas habilidades Y bueno El efecto del arma Pues es contra Contra más vida actual Tenga Waka Más quita ¿Vale? Contra menos tenga Pues menos quita ¿Vale? Y como os he dicho antes Pues este Waka Este arma de Waka Perdón Influye en Ifrid Para que Bueno aprenda La habilidad Se pasen de daño ¿Vale? El resto de armas Lo comento ya ¿Vale? Ya que por fin Tenemos todas Pues os voy a decir Que Que habilidad Pues se ve Influida en los eones Con las armas celestiales Vamos a ver La de Tidus No influye en nada Para ningún neón La de Yuna Sí por ejemplo La de Yuna Es para Valefort La de Riku Tampoco influye Para nada En ningún neón La de Lulu Sí por ejemplo Esta si no me equivoco Es para Shiba Este arma de Lu La de Auron Es para la de Yojimbo La de Kimari Es para la de Ixion Y finalmente La de Waga Para Ifrid ¿Vale? El resto de eones Bueno tanto Anima Hasta abajo Pues esto ya tienen Incorporada la habilidad Y pasión de daño ¿Vale? Cuando se unen al grupo Así que Pues vamos a intentar Ahora conseguir Bueno vamos a iniciar Otro reto Vamos a intentar Conseguir las esferas De los distintos parámetros Chicos Vamos a empezar Primero por la vida Las esferas de vitalidad Vamos al corral Que seguramente Ahora bueno Tendremos un Un enemigo nuevo Que nos ha creado El domador Que es el hombre de hierro El tipo este Bueno suelta esferas de vitalidad Cuando se le vence Pero Es un poco difícil Porque hay que utilizar Bueno cierta Estrategia con él ¿No? Así que vamos a Primero ir hacia allí Venga Yeehat A ver Yo creo que si Que nos va a desbloquear El tipo este Porque antes de grabar Bueno ahora lo diré ¿Vale? Como se desbloquea esta creación Pero si vale He tirado a los gigantes Que me has traído Y he creado uno de mi estilo Muy bien No está esto Prebaje mágico por 60 Vale A ver Pues Vamos a decirle que no Porque antes quiero Comentaros Bueno Lo que tienes que hacer Simplemente para desbloquear A esta creación Es cazar a 10 enemigos De los siguientes tipos Vamos a ver Tienes que capturar 10 veces A los dos gigantes Del interior de Sin Al gigante A Y al gigante B El gigante amarillo Y gigante azul Como queráis llamarlo ¿Vale? A estos dos 10 veces Cuando los capturéis Pues capturáis a este también Al que sale En la llanura de los rayos Que es este El ferreo Otras 10 veces ¿Vale? Cuando tengáis los tres capturados Pues el domador Os creará A esta bonita creación ¿Vale? Hombre de hierro Así que ahora Pues vamos a preparar el combate Para conseguir Matarlo Vamos a ver Ya que por fin Tenemos a Waka Con su arma celestial Sería ahora Buenísimo Bueno Utilizar siempre Su ruleta de chutes ¿Vale? Porque de hecho Es la que más vida quita Y además A ciertos tipos de enemigos Inclusive Le atraviesa sus defensas ¿Vale? Así que Ya que tiene expansión de daño No sé si Bueno de fuerzas Está un poco cutre La verdad Había que Intentar al menos Desarrollarle un poco En el talero Pero En fin Vamos a probar Aunque no esté desarrollado A intentar matarlo Vamos a ver Vamos a poner Tidus Yuna No vamos a ver Yuna no Vamos a poner A Waka Venga Vale A ver es importante Que en este combate Metáis A un personaje Con poca vida máxima Y hace posible Que con la habilidad Iniciativa ¿Vale? Ahora os tiro porque Vamos a ver Vamos a crear Esta habilidad con Riku Venga Aquí por ejemplo Cabecilla No se puede crear Esa habilidad Mierdas Hostia puta Pues A ver Vamos a conseguir Las esferas de retorno Para crear esta habilidad Chicos Venga Vamos a luchar contra La quimera X Y en un momento La creamos Que para este combate Más que nada Es para matarlo más rápido Al hombre de hierro Porque Digamos que Bueno Con tanta vida que tiene Y tanta defensa Pues Si no se hace esto Que ahora lo vais a ver Pues se tarda mucho más ¿Vale? Así que Vale A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cabecilla Aquí estás Vale Bien Pues a ver Importante Si vuestro personaje No es Riku Y tenéis a otro personaje Que no sea Vamos Que Que también tenga Poca vida máxima Pues incluirle En su arma Esta habilidad Iniciativa ¿Vale? Yo he puesto a Riku Porque Bueno Directamente con ella Al tipo este Se le puede Romper la defensa ¿Vale? Con un turbo Vamos a ver Importante también que Waka y Tidus En este caso Pues tengan el El tipo de turbo Furia equipado Y con Riku Disciplina Vale Vamos a ver Bien Perfecto Pues con Riku Vamos a intentar romperle Las defensas ¿Cómo? Pues muy simple Vamos a utilizar Dos esferas De De vigor Mezclándolas Con el turbo Para que salga esto Y ya directamente Pues su defensa Quede reducida Ahora como veis Contraataca siempre El tipo este Con ataques físicos Y mágicos Y como veis Bueno Riku Pues ha subido otra vez El turbo ¿Vale? En cualquier caso Bueno Mediante ese ataque Pues la barra de De Tidus y Waka El turbo subiría ¿Vale? Ya están completos Pero aunque no lo estén Subiría al tope Ahora ya es cuestión De hacer con Bueno Con Tidus Podemos hacer Uno de estos dos Vamos a probar esto Venga Que seguramente quite más Vale Si quita más o menos 70.000 Una media Vale Y ahora con Waka Vamos a utilizar esto Venga Seguramente le mate A Waka Con el contragolpe Porque no tiene No tiene tanta defensa Como Tidus Pero En fin A ver cuánto quita Waka Veamos 8.000 Nada Si es que Cuanto a poca fuerza Va a ser un poco difícil Matarlo Vamos a ver Vamos a pasar Al plan B Vamos a invocar a Anima Venga Con Yuna Es que esto realmente Esta estrategia chicos Funciona mejor Cuando se tiene Al menos con Tidus Y con Waka El tablero al tope Con Waka Como no está Pues Evidentemente Con la ruleta de chutes Apenas le Le va a quitar vida Así que Vamos a pasar Con Anima Venga Seguramente Con este Este plan Este plan B Pues También va a servir De mucha utilidad Porque Anima Ya tiene la fuerza Al tope Así que seguramente El turbo Pues le quitará El máximo Que es un millón y medio Me parece Y el tipo este Pues tiene 2 millones Si no me equivoco A ver ¿Mueres o no mueres? Si Vale Perfecto Muy bien Pues a ver Vamos a repetirlo Simplemente Para que esta estrategia Pues Sea más cómoda Vamos a ver Espera de vitalidad Vale Muy bien Pues entonces Vamos a quitar a Waka Y vamos a poner A Yuna Vale Yuna está aquí Pues venga Vamos a meter ahora A Yuna, Tidus y Riku Perfecto Vale En lugar de Riku Si no queréis meter a Riku Y tenéis a Auron Con su segundo turbo Desbloqueado Que es este Bueno el tercero Castigo místico Podéis utilizarlo también Vale Ya que si lo ejecutáis correctamente Pues también le romperán las corazas Vale Bueno todas en general Así que Luego ya será cuestión De hacerlo de antes Hacer hasta el Blitz De Tidus Y luego Seguido de De caos liberado de Anima Vale Para matarlo Así que Yo por mi parte Pues voy a hacerlo con Riku Que es más Un poco más rápido Así que A ver Vale a Yuna No sé si le hemos puesto El tipo de Turbo Furia Vamos a ver Como no esté puesto Ah si está puesto Perfecto Vale Pues como veis También es importante Para que Yuna Pues suba El turbo Cuando muera Cuando muera Riku Pues Tidus y Yuna Subirán el turbo La del turbo Ya sabéis que sube Por tener un personaje Con poca vida máxima En este caso Riku Si fuese otro Pues da igual El que sea Pero Dado que Riku Es la La que utiliza El método De romperle las corazas Pues sería lo más lógico Incluirla a ella ¿No? En el grupo Así que Ahora Envocamos a Anima Y ya pues Volveríamos a matarlo Y así pues todo el rato Chicos Esto quizás Subir la vitalidad Es lo más desesperante De todo De todos los parámetros Pero En fin El tope de vida Con espasión de vida Son 100.000 ¿Vale? Y bueno Llegar a A esa cantidad de vida Chicos Es Bueno Un reto muy difícil Muy difícil Porque lleva muchas horas Difícil el tiempo Porque Digamos que En estrategia Como veis Pues se hace un poco Un poco fácil ¿No? No cuesta mucho tampoco Pero Se tarda bastante La verdad Más o menos Fijaros A aumentar la vida 100.000 Se puede tardar cerca de Más o menos Entre 12 y 15 horas Aproximadamente Así que eso Lleva su tiempo Evidentemente ¿Vale? Pero Realmente Ni es necesario Subir a tanta vida Con que Más o menos Tengáis Una media De 50.000 60.000 Inclusive menos De 40.000 A 60.000 Pues Directamente Ya podréis Con casi todos Los enemigos ¿Vale? Eso ya Bueno Subir a más de eso Subir al tope Eso ya es cuestión De cada uno Pero vamos Como os digo Pues se tarda mucho ¿Vale? Esto si hay que tener Realmente paciencia Con esto ¿Vale? Así que Pues Dicho esta estrategia Vamos a pasar A por lo siguiente Vamos a ver No sé cuántas tenemos De Esferas de vitalidad Tenemos 11 Vale Ahora simplemente Es cuestión de Bueno Ponerlas en los puntos vacíos ¿Vale? Si queréis un consejo Vamos a ver Conseguir unas cuantas Esferas de vitalidad Y bueno Meterlas en los puntos vacíos No en todos ¿Vale? Meter no sé Unas Unas 30 Por ejemplo Para que bueno La vida pues supere Fácilmente los 30.000 Eso sí Cuando tengáis todo el tablero Bueno Al tope ¿Vale? Como es el caso de Yuna De Tidus Y de No sé si de alguien más No sé si está No de nadie más Vale De Tidus Yuna Bueno Pues en ese caso Meterlas ¿Vale? Conseguir 30 30 bueno O más Si queréis conseguir más Las metéis en los puntos vacíos Para que la vida Bueno pues Os quede Más elevada ¿Vale? Que es importante Así que Pues dicho esto Vamos a conseguir la siguiente esfera Chicos Que va a ser la esfera de PM Vamos a ver Esta quizás Ya es mucho más rápido Conseguirla Porque simplemente es con Con un turbo Vamos a ver ¿Quién podemos utilizar? Con un turbo O con ataques físicos No sé si con ataques Funcionará Matar al tipo este Vamos a ver A ver quién era Era Este Pizar Vale Pues venga Vamos a por él A ver Rico está en turbo Vale pues Vamos a utilizar Encomendar Hacia Atidus Venga Vaya Apenas le quita vida Joder Pues habrá que Hacerlo de antes Romperle las corazas Pero A ver si atacando Podemos Que va a ser que no Es difícil Porque el tipo este Tiene mucha evasión El marvao Y apenas Los ataques aciertan Como veis Así que Ah vale Muerto Y de un golpe Muy bien Pues nada Más fácil De un golpe Pues como ves cae Y no está esto Vale Esfera de PM Y Ascalon Para Atidus El tipo este si no me equivoco Suelta armas con PH por 2 Para todos Pero bueno Eso es un poco inútil Porque ya sabéis que Un ojo De la creación por especie Pues también no suelta armas Pero con PH por 3 Más 2 O un hueco libre Así que Sería más lógico Pues matarle ahí Vale Al Al un ojo En media este Así que Pues esta sería Otra forma de conseguir Estas esferas de PM Chicos Aparte de Bueno las que conseguimos Con cofres A lo largo de la historia Y algún enemigo suelto Que también no la suele dar Pues esta sería La forma definitiva Para seguir Acumulando Esferas de PM De forma ilimitada Para conseguir Bueno las que queráis Vale Este parámetro por cierto No conviene Bueno petarlo más de 1000 Es decir dejarlo al tope Al tope sin tener La habilidad de paso en de PM Vale Más o menos así A 1000 No lo me interesa más Porque es tontería Vale Así que si queréis conseguir Más Pues ya sabéis Lo matáis De un golpe O si no Bueno invocáis a anima Que seguramente De un ataque Pues no falle Pero Así es como se consigue Esto chicos Las esferas de vid Y de PM Por ahora Vamos a dejarlo así En los siguientes capítulos Bueno intentaremos Conseguir más Las esferas de fuerza De defensa física Y todas las demás Vale De todas formas Que no lo he dicho Si no me equivoco El tipo este Se desbloquea ¿Dónde estás? Aquí Se desbloquea Bueno capturando cuatro veces A los siguientes tipos de enemigos Vamos a ver Tienes que capturar A ver De la zona de aquí De la senda De la roca Songo Tienes que capturar Cuatro veces a este tipo Gandharba Vale En la descripción No lo dejaré de todas formas Pero Ya que estoy lo comento Vale Pues Cuatro veces al tipo este Vale El siguiente tipo es Este Airos Otras cuatro veces Y el último Que si no me equivoco Este La cueva O el barranco No sé dónde salía El tipo este Si aquí es Este es Galkymasera Lo capturáis cuatro veces Junto con los otros Y ya tenéis esta creación Desbloqueada Vale Para conseguir Las esferas de DPM Chicos Así que Creo que ya está hecho todo Vale Por nada Fin del episodio Y en el siguiente Bueno intentaré conseguir Más creaciones Chicos Para conseguir Bueno más esferas Así que Nada Fin del episodio Si os ha gustado Comentarlo Vale Gracias a los que me seguís Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós